El Cementerio de Pablo Escobar 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 Pablo Escobar nació en diciembre 1 de 1949 Y murió a sus 44 años el 2 de diciembre de 1993 Pablo Escobar tuvo muchos enemigos Y muchas personas lo vieron como un gran héroe Y otras personas lo vieron como un peor enemigo que tuvo Nación de Colombia Pues sí, dependiendo del punto de vista donde ustedes se encuentren Por ejemplo Pablo Escobar hizo muchas obras de caridad para el municipio Y para Colombia Por ejemplo hizo un barrio, hizo varias iglesias, hizo parques, hizo canchas de fútbol Pero si ya es una persona por ejemplo que le mató un familiar hace años Obviamente le guarda un rencor feo Ya es como el punto de vista como ustedes lo ven Pandita si quieres hacer parte de esta hermosa familia Te puedes suscribir aquí en el botoncito rojo Y activa la campanita Para que no te pierdas más contenidos como este Que vendrán contenidos muy nuevos No te olvides de dejar también tu gran pulgar arriba Ahora sí vamos a seguir con este video Antes de irles a mostrar el cementerio Bueno, la tumba de Pablo Emilio Escobar Gavilia Les voy a contar un dato curioso que me di de cuenta Pablo Escobar estuvo así de ser presidente de la República de Colombia Solamente así, no así sino así Ahora que llegué pues me encontré a dos jóvenes fumando marihuana La verdad sí es algo como irrespetuoso Pero realmente cada uno toma su punto de vista como es Ahora sí voy directo a la tumba para que ustedes la vean Obviamente no está la única tumba de Pablo Escobar Sino que hay otras tumbas más y ya les voy a mostrar Panditas, una noticia que les tengo que decir Que quiero que todo el mundo sepa Alias Popeye acabó de fallecer El 6 de febrero del 2020 Esa noticia es realmente real Aquí tenemos las varias tumbas que se encuentran aquí Al lado de la tumba de Pablo Emilio Escobar Gavilia Aquí como están viendo Aquí tenemos la tumba de Patrón del Mar O sea, de Pablo Emilio Escobar Gavilia Como ya les dije, nació el 1 de diciembre de 1949 Y murió en diciembre 2 de 1993 Aquí en esta tumba tenemos al hermano de Pablo Emilio Escobar Gavilia Que murió con una trágica accidente de tránsito Ya que su carro donde se movilizaba cayó por un barranco Tenemos una de las empleadas de Pablo Emilio Escobar Gavilia Que ya fue también una de las manos derechas del patrón Y en esta tumba tenemos a la mamá de Pablo Escobar Hermilda García de Escobar Que nació en abril de 1917 Y murió en octubre 26 de 2006 Pues una muerte causa natural Aquí en esta tumba tenemos la escolta de la mano derecha de Pablo Escobar Alias Limón Alias Limón murió el mismo día que Pablo Escobar Ya que fue asesinado también el mismo día y la misma hora Aquí en esta tumba tenemos al papá de Pablo Escobar Que nació en marzo del 14 de 1914 Y murió en octubre 25 del 2001 También murió de causa natural Aquí tenemos unos primos de Pablo Escobar Por ejemplo este fue el primo con el que empezó Pablo Escobar a delinquir Gustavo de Jesús Gavirian Romero Él murió primero que Pablo Escobar El mismo día diciembre 2 de 1993 Ustedes se preguntan a qué hacen estas piedras aquí Y bueno las piedras están aquí porque el patrón le gustaba bastante esas piedras Y esas piedras solo se hallan en el magdalena Y se las trajeron para Pablo Emilio Escobar Gavirian Lo que me parece maravilloso también es el cementerio De pura naturaleza No hay nada de concreto por el alrededor Como pueden ver miren lo hermoso del cementerio Obviamente todas las tumbas es aquí en el hermoso campo Por medio de la naturaleza Ya sabemos por qué se llama el jardín Y así podemos ver la tumba de Pablo Escobar que se encuentra allá al lado de una capilla Por los que quieren venir a verlo Bueno panditas ya hemos llegado hasta el final del video Ya saben que si quieren más contenido como este Esté pendiente suscribiéndote y activando la campanita También para que hagas parte de esta hermosa familia de panditas Ya saben que puedes dejarme un gran like que eso me ayudaría un montón Ya saben que si quieren más contenido como este Pues vamos a darle harto like a esto Ya saben mi Dios me lo bendiga Y ya saben que este video no lo hice para ofender absolutamente a nadie Aquí tenemos a la famosa viva negra Griselda Blanco del Trujillo Esta fue la que indujo a Pablo Escobar a empezar con el narcotráfico Sabían que a los hijos de Pablo Emilio Escobar Gavirian les tocó cambiarse el apellido ¡Gracias! 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 Se matan a la gente Pero no las almas Mi patria no caja Tropieza o resbala Se pone de pie Se limpia la cara Contar esta historia Mi patria no caja Una en mil veces Tropieza o resbala No la borras de tu mente Se pone de pie Por nuestros muertos Se limpia la cara Que cayeron del mente ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente en honor a nuestros muertos que cayeron únicamente.